Buenos días, me sumo a los comentarios de los anteriores expositores destacando la importancia de este encuentro, su tendencia a nivel internacional y en ella la participación de los medios de difusión. Primero recordemos nuestra larga geografía con distintos climas, lo que lleva a su vez a distintas formas de vegetación, vegetación posiblemente en condiciones de entrar en combustión y generar un incendio forestal. Distribución vegetacional en el país, casi la mitad de nuestro territorio está cubierta con alguna forma de vegetación, o sea, puede iniciar y propagar un incendio forestal. Sin embargo, la combinación entre vegetación y población, enfatizando desde ya que la principal, no es la única, pero la principal causa de incendios forestales en nuestro país, está dada por las actividades de la población, de las personas, negligencias, descuidos, alguna forma de intencionalidad, van a originar entonces, en combinación con la vegetación, incendios forestales. Solamente caídas de rayos o algún accidente eléctrico escapan un poco de la acción directa de la de la población. Y eso significa entonces que este problema se va a presentar en el tiempo en una extensión y en una extensión que va más o menos desde la cuarta región hasta la región de los lagos. Más al norte hay menos vegetación, más al sur hay mucha vegetación, pero escasa población. Por eso entonces la mayor ocurrencia de incendios forestales se concentra entre las regiones centrales y prácticamente del valle central hacia la costa. Y como temporada o período de incendios forestales, en la actualidad las condiciones ambientales, el estado de sequedad de la vegetación sumadas, establecen unas condiciones preferentes entre octubre y abril para el inicio y propagación del fuego. A veces se prolongan hasta mayo. Y yo que ya tengo casi 50 años en esta actividad, les digo fehacientemente que hace 35 o 40 años atrás la temporada iba de diciembre a marzo y el resto del tiempo no pasaba nada. Pero el conocido cambio climático nos ha llevado en estos períodos y en la actualidad a tener que aceptar esta realidad. Una temporada que ya en el mes de octubre inicia incendios y que en mayo todavía persiste. Como datos estadísticos a nivel nacional y desde las últimas 11 temporadas, tenemos estadísticas desde los años 80, pero desde las últimas temporadas en promedio, ustedes ven 4.000, 6.000, 5.000 incendios. Una temporada por aquí tuvimos 8.000 incendios con superficies que tienen algunas variaciones. Bajan, suben, bajan. Pero en este período fue bastante crítico ya con superficie sobre 100.000 hectáreas. Hasta que llegamos a la temporada más crítica que en toda la historia de los últimos 50 años. Repito, lo puedo acreditar, ha sido la temporada más complicada que hemos tenido. A nivel estadístico como promedio, sí, es del orden de los 5.900 incendios con esos altas y bajas indicadas. Con una superficie promedio, dividiendo la suma total por el número total, nos da 109.000 hectáreas, pero muy influenciadas, estadísticamente influenciadas en el promedio, por esta temporada. Ahora, si no considerásemos esta temporada y vemos solamente las anteriores, alcanza una cifra más real. Estadísticamente a veces estos valores se eliminan por ser extremos, pero lo destacamos. Pero esta más o menos ha sido históricamente la superficie promedia afectada por año. Y en forma gráfica también lo refleja con las dificultades para hacer un gráfico ahora con este tremendo valor de esa temporada. Los meses más críticos, enero y febrero. Marzo, donde recordándose dan las condiciones atmosféricas y ambientales en general para propiciar el inicio y la propagación de incendios. Muy pocos en el mes de julio, incluso a veces hemos tenido fuegos y a veces persisten, a pesar de que llueve un poco en el mes de abril, recuerdo un viejo refrán, abril lluvias mil, ahora ya no se ve la lluvia, pero el máximo periodo está entonces en estos meses. Un recuerdo a la temporada 2017 que fue muy complicada, donde esta superficie se distribuyó prácticamente en las regiones centrales. O'Higgins, Maule y Biubío fueron las regiones más afectadas. Incluso con un solo incendio, el incendio más grande que ha existido, el incendio de las máquinas. Cada incendio recibe un nombre según el lugar en que se inicia. El incendio de las máquinas solo quemó 159 mil hectáreas. El periodo entre, por ahí por el 15 de enero hasta el 8 o 10 de febrero del verano 2017 fue, como les decía, el periodo más crítico. Y en general llamamos a ese periodo la tormenta de fuego. Pero fueron muchos incendios, grandes y lo más complicado, simultáneos que crearon una situación de tremenda preocupación y daño. Este incendio fue el que quemó el poblado de Santa Olga, en la costa de la región del Maule. Y simultáneamente incendios en la sexta, séptima y octava regiones. Este incendio, el mayor, decíamos, de los últimos 50 años. Eso era como antecedentes. Ahora, respecto a la gestión propiamente tal de CONAF, la vamos a enfocar en las clásicas etapas de transformación del riesgo de desastre. Con la salvedad, sí que en el caso de restauración, CONAF está iniciando acciones en ese sentido, con la idea de recuperar formaciones vegetacionales afectadas por incendios. De modo que básicamente nos referiremos a ello. En materia de prevención, son conocidas las acciones de enseñanza a la población, enseñanza a los niños. Nuestro símbolo, no mascota, como suele parecer. Nuestro símbolo de la protección forestal es el coipo forestín, que permite transmitir entonces enseñanzas a la juventud de cómo evitar incendios forestales. O también algunas aplicaciones legales, que es administrar el uso del fuego, que se utiliza en faenas agrarias, en faenas forestales, para eliminar desechos vegetales y permitir un nuevo cultivo. agrícola o forestal. Eso está reglamentado y es una actividad que también ejecuta la corporación. Y respecto a la mitigación del daño, se promueven actividades llamadas técnicamente de silvicultura preventiva y de lograr que las comunidades se preparen para no ser afectadas por incendios forestales. Básicamente eliminando la vegetación en el contorno de sus viviendas, haciendo podas de vegetación, etcétera. Medidas silviculturales que apuntan principalmente a evitar la existencia de combustible. Y para la preparación, para la respuesta, sistema de detección, sistema de despacho, vamos a ver uno cada uno, organizar la fuerza de combate, organizar las operaciones aéreas, vincularnos con otras entidades. Respecto a la detección de incendios forestales, el sistema más ocupado en el país, tanto por CONAF como por las empresas forestales, las principales empresas forestales que protegen sus propias plantaciones, con un sistema muy semejante al de CONAF, pero con más recursos, por cierto. El principal sistema es la detección por torres, donde en estructuras que se instalan en cumbres con buena visibilidad, un personal por turnos cubre desde las 8 de la mañana hasta las 20, 21 horas, la observación en un amplio territorio y comunicándolo, comunicando por radio entonces cualquier inicio de incendio a un centro de operaciones, que lo vamos a ver a continuación. Operaciones aéreas de detección se usan, pero son carísimas, son muy caros y además un avión no puede estar 10 o 12 horas volando simultáneamente. Otros elementos novedosos, como los drones, no tienen la autonomía y el tiempo de vuelo necesario para poder realmente aportar buena información. De modo que básicamente la observación se basa en las torres. Adicionalmente, a nivel de predio, en las empresas forestales lo hacen, patrullaje personal que se moviliza a caballo, en vehículo, vigilando el territorio y además detectando posibles incendios. Cámaras también se emplean. Cumplan la misma función de las torres y de los torreros, solo que en forma automática transmiten imágenes a un centro donde operadores constantemente mirando las camas, manejando un joystick para volver la cámara, hacer un zoom, van también verificando varias zonas. Conaf tiene torres en la región de la Araucanía, en algunas comunas y en el Parque Nacional Torres del Paine. Información satelital para detección de incendios forestales no se usa. Hay un tiempo en que la imagen baje realmente y sea aprovechada de dos o tres horas y eso es demasiado. Nuestro sistema de torres detecta incendios en los primeros 10, 15 minutos. No podemos esperar tres horas. Pero sí, las imágenes satelitales son muy apropiadas para aportar información de lo que los sensores captan como puntos de fuego. Aquí los íconos no representan ningún diámetro ni tamaño de llama, solamente lugares donde hay fuentes de calor. Exactamente estas imágenes fueron de un día de la tormenta de fuego del año 2017. Comparada a esta situación en nuestro país con Argentina en ese mismo día. Para el despacho de los recursos y la coordinación para el combate existen las centrales de coordinación. Son instalaciones físicas distribuidas una por región donde se concentran los avisos de detección de las torres, de los aviones, incluso del público. Hay un número telefónico, el 130, que permite a cualquiera persona que detecta un incendio reportar su existencia a estas centrales de coordinación de CONAF. Y en esta central se analiza la situación cartográficamente, vegetacionalmente, prioridades, personas y viviendas tienen la primera prioridad, áreas silvestres protegidas también la tienen y despachan entonces los recursos y mantiene un permanente contacto con la persona a cargo de la operación del combate llamado comandante de incidente. Una central de coordinación con elementos cartográficos, informáticos, etcétera. Incluso en algunas regiones existen centrales de operación móviles, le decimos puesto de comando, puesto de mando, puesto de mando, Puma. Por si alguna vez escuchan la expresión, el Puma está en el incendio. Se refiere a este tipo de vehículos. Incluso algunos simuladores desarrollados en el mundo, ya a los cuales CONAF ha accedido, simuladores de propagación del fuego, donde se ingresan datos meteorológicos, se ingresa información sobre el estado de la vegetación, información de topografía y el sistema entonces simula la propagación que el fuego va a tener en determinados momentos. Y esa información entonces se traslada finalmente allá al comandante del incidente para que tenga una buena información con la cual planificar su combate. La fuerza de justamente de trabajo de CONAF son las brigadas forestales. Y eso implica organizarlas, equiparlas, capacitarlas en un proceso que ya está empezando por estos días. Regiones de Valparaíso, de Bio Bio, ya están en el proceso de reclutamiento. Es decir, informar que se han abierto puestos de trabajo para que interesados se acerquen, completen los requisitos y las inscripciones que tienen que llenar para después entonces pasar a un periodo de selección. Ahora, en este reclutamiento muchos de los brigadistas, como llamamos al trabajador que comparte una brigada, vuelven año siguiente y vuelven dos, tres, cuatro años. Evidentemente hasta que o se casan o ya quieren un trabajo permanente. Pero hay un 40% al menos de la dotación anterior que vuelve cada año. Y los nuevos son a su vez entusiasmados por estos mismos brigadistas. Incluso ya varias experiencias tenemos de jóvenes brigadistas que su papá fue brigadista de CONAF hace muchos años atrás. Entonces, es un grupo de trabajo realmente interesante. Son jornales temporales. Es un trabajo que va desde, según la temporada, octubre, noviembre hasta marzo, abril. Es un trabajo temporal. Igualmente hay un proceso de selección. Pruebas físicas. El trabajo de brigadista es muy esforzado físicamente. De modo que hay un requisito, hay ciertas pruebas físicas que deben cumplir. ¿Mujeres? Sí, tenemos brigadistas. Hay muchas, no una gran cantidad como quisiéramos, pero por lo menos dentro de la dotación son unas 20 o 30 muchachas, logran superar las pruebas, especialmente a la física, y han sido brigadistas. Viene un proceso muy serio de capacitación del personal. Tenemos una modalidad estandarizada de capacitación en todo el país con material docente que en las regiones capacitadores. Nuestros instructores, durante la primera semana, esa brigada no va a combate. Pase lo que pase, pero no sale hasta que no complete su proceso de capacitación. Enseñanza de métodos de combate, comportamiento del fuego, uso de herramientas, trabajar con aeronaves, trabajar con maquinaria, y todo esto, por supuesto, con fuerte énfasis en la seguridad personal. La gestión de prevención de riesgo ahí es tremendamente alta en este grupo humano, que está muy expuesto, muy expuesto a situaciones muy críticas de accidentabilidad. Recibe un equipamiento personal que, aparte de tener una característica y un colorido institucional, institucional, incluso internacional. La camisa amarilla, esa es de norma internacional para el personal que combate fuegos forestales. Un equipo de protección personal que cumple con toda la legislación y con exigencias de calidad a nivel realmente internacional. La ropa es ignífuga. En términos de que si una pequeña brasa cae, no va a quemar la tela. No es un traje de asbesto, ni mucho menos. Pero todo el equipamiento cumple, decíamos, estas normas de calidad que son importantes para el resguardo de la vida de nuestros muchachos. Y se le instala, decía, en bases de brigadas, que son instalaciones que CONAF tiene a lo largo del país, en sectores rurales, donde la brigada permanece durante su jornada laboral, y de ahí es desplazada entonces a los lugares de incendio. La dotación actual que se está planificando, estamos en conversaciones, el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Interior, para finalmente llegar a financiar una dotación en todo el país de 222 brigadas. Son brigadas de distinto tipo. Brigadas que trabajan con equipo de agua, que son transportadas en helicópteros o desplazadas en vehículos de transporte a lugares del incendio. Fuerte énfasis en la región del Bío Bío, incluimos ahora Ñuble. Lo que era antes Bío Bío tenía 38 brigadas, Valparaíso, las solas que tienen la mayor cantidad de brigadas. 222. Les comento, en la temporada 2008-2009, CONAF tenía 74 brigadas. En estos últimos 10 años, la institución, sus autoridades, el país, ha asumido fuertemente esto del cambio climático, y estamos en un continuo proceso de fortalecer nuestras fuerzas de combate. Repito, desde años atrás teníamos 74 brigadas. Hablando del sistema de comandos de incidentes, que es una modalidad incorporada recientemente por CONAF en el año 2012, el país también por esa misma época, es una forma de organizar al personal de una misma institución o de varias instituciones para trabajar de forma conjunta en busca de algunos objetivos. Entonces, combinación de personal, instalaciones, equipos, procedimiento y protocolo. Aquí hacemos una diferencia. Procedimientos se denominan en el sistema de comandos de incidentes, SCI, la forma de hacer las cosas dentro de una institución. Procedimiento. Y protocolo, la forma de hacer las cosas entre instituciones. Hacemos claramente esa diferencia. Aunque la palabra protocolo en la actualidad tiene amplios usos. Cualquier cosa es un protocolo, pero aquí hacemos esta diferencia. Y comunicaciones, códigos de radio, frecuencias, todo estandarizado. De modo que en esta estructura, entonces, común, se administren todos los recursos para cumplir con los objetivos de la respuesta que se persigue para enfrentar un incidente, un evento u un operativo. Un incidente, un tsunami, un incendio forestal, un choque. Un evento, la visita del Papa. Un operativo, un dispositivo naval para ir a hacer un operativo médico por las Islas del Sur. Esas tres características y todo se puede manejar con esta modalidad del sistema de comandos de incidentes. Nos obligó, sí, a cambiar algunos términos. Antes decíamos jefe de incendio, ahora es comandante de incidentes. De modo que si algún medio de comunicación va a terreno y toma contacto con la gente, ya debería consultar por el comandante de incidentes y entender que con ese nombre se denomina a la persona al mando. Lo que antes era el puesto cero, ahora es puesto de comando. Terminología común. Uno, el plan de ataque, ahora es plan de acción del incidente. Entonces nos hemos tenido que acostumbrar, bomberos ya lo están haciendo, ONEMI también lo están haciendo, de irnos incorporando a este sistema de comando de incidentes. También hay que preparar los recursos aéreos. Las aeronaves son apoyo al combate terrestre. Es como en una guerra. La fuerza aérea puede estar bombardeando todo el territorio enemigo, pero solo cuando la infantería llega al lugar se toma posesión del área. Aquí las aeronaves son elementos de apoyo, tremendamente importantes. CONAF desde el año 2007 tiene tres aviones Dromader. El 2014 incorporó tres aviones Air Tractor AT. Este es un motor a pistón de 2.000 litros. Este es turbo hélice de 3.000 litros. Por supuesto, más modernos y de más capacidad. Estas son de fábrica polaca, los PZL Dromader. También operamos un helicóptero, un Sokol, desde el año 2015 más o menos, 2016, para transportar personal y para lanzar agua sobre el fuego. Y se contratan, además, una gran cantidad de aeronaves de otros tipos y marcas, los Veldos-12, los Eurocópter, el Koala, el Skycrane, lo veremos. Y todo esto se espera, entonces, con todas estas aeronaves, tanto institucionales, propias, como que son los Dromader y el Sokol, siete. Más las aeronaves contratadas, completaron una flota de 39 unidades. Volviendo 10 años atrás, teníamos 14. ¿Cómo operan los helicópteros? El Sokol, por ejemplo, tiene un dispositivo que es un balde y como es transportado por el helicóptero, se le dice helivalde, de 2.000 litros de capacidad que colgando del helicóptero se hunde en el agua y permite, entonces, levantarse y, activado por el piloto, lanza agua al fuego. La temporada pasada y la del 2017 operó también este. Este es un monstruo, lanza 10.000 litros de agua. A través de esta manguera de succión, que se ve acá, también en un vuelo estacionario de una fuente de agua, capta agua y llena este container, que permite, entonces, lanzar una gran cantidad de agua. En materia de vinculaciones con otras entidades, protocolos firmados con ONEMI, desde hace muchos años, destaco que estos últimos ocho años hemos fortalecido tremendamente las vinculaciones que tenemos con ONEMI, CONAF en su calidad de organismo respondedor. CONAF tiene muchas otras actividades, administra paquets nacionales, fiscaliza algunas normas legales, fomenta la reforestación, pero en este aspecto de la protección contra los centros forestales, nos hemos vinculado muy fuertemente a ONEMI en todo este sistema de protección civil. Y todo esto para operar en situaciones de emergencias, cuando es necesario establecer alertas, amarillas, rojas, para acceder a determinados recursos adicionales a los de CONAF, cuando ésta no da abasto con sus recursos. En un incendio de 20.000, 50.000 hectáreas, nuestros recursos no dan abasto. Y ahí, entonces, como está establecido y acordado, opera todo el sistema de protección civil. Con ejército para la operación de unidades de ejército, llamadas BRIFE, brigadas de refuerzo para incendios forestales. Actualmente, 54 unidades en todo el país. Con la Armada, lo mismo, para 5 unidades que existen en las zonas costeras. Con la Fuerza Aérea, para aporte de imágenes satelitales. Tiene muy buena capacidad la facha en ese aspecto. Y para prepararnos para la operación de grandes aviones cisternas, que tienen regulaciones aeronáuticas especiales, a través justamente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Requerimientos especiales de operación, despejar las áreas de vuelo, cuando opera una de estas aeronaves, etcétera. Con la Junta Nacional de Bomberos, también, para acciones comunes. Y otros protocolos más, con carabineros, policía de investigaciones, etcétera. Y para la respuesta, ahora, lo anterior era prepararnos para la respuesta. Como respuesta, combatimos el fuego. Fuego que se inicia con la combinación de tres elementos. Una fuente de calor inicial, la mano del hombre, negligente, descuidada, malintencionada. Un rayo, en el menor de los casos, que en presencia de oxígeno del aire, va a iniciar una combustión en el combustible presente. En nuestro caso, vegetación de todo tipo. Herbácea, arbustiva, arbórea. Y todo eso, entonces, va a significar un proceso de combustión que va a continuar alimentado ahora por el calor que genera la propia combustión. Ya en ese momento, la fuente de calor inicial no es necesaria. El propio incendio va a generar su calor. Y dos formas de poder combatirlo. Muy simplemente expresadas. Todas estas formas, repito, una capacitación de una semana para los brigadistas. Un método directo, poder trabajar sobre el calor, lanzando agua. sobre el combustible, separando la continuidad de la vegetación o lanzando tierra para sofocarlo. O bien, si las condiciones no lo permiten, mucho calor, gran desprendimiento de llamas, topografía abrupta, vegetación muy densa, se trabaja a distancia, en el método indirecto. Y esto mismo, que aquí en esta lámina aparece a 15 o 20 metros, se puede trabajar a 50, hasta 100 metros de distancia, cortando la continuidad de la vegetación, incluso eliminando el combustible usando fuego. Hay técnicas de trabajo, quema de ensanche, contrafuegos, la reciben para efectos de capacitación, pero significa entonces la eliminación con fuego. Todo este sistema lo llamamos, en general, cortafuegos. En general, cortafuegos. Y el fuego se comporta de cierta manera. Sí, estamos en la vuelta. Ya. El fuego avanza muy rápido, velocidad de propagación o lentamente, desprende mucho calor o poco calor. Y esto va a depender de la vegetación que hay, del tiempo atmosférico, principalmente el viento, y de la topografía. Y esto va a generar partes del incendio, que se explican a veces en los informes técnicos, sea la del frente, el avance o de los flancos. Y esto se refleja gráficamente en algo que llamamos la grilla, que forma parte también de los informes de prensa que se entregan. Finalmente, unos comentarios sobre la expresión 30-30-30, que es una expresión gráfica. No es una fórmula exacta, es una expresión gráfica que indica que con mucho calor, con vientos de alta intensidad y con baja humedad relativa, se van a producir incendios. Pero no es una fórmula exacta, porque con 29 grados de temperatura, con 29 kilómetros por hora y con 31% de humedad, igual se van a producir incendios. Pero es el concepto que es lo que se transmite a la población, en términos de que con temperatura, viento y baja humedad relativa, va a estar una situación muy complicada. Y finalmente, términos que se emplean en los informes, un incendio activo, el que está en combate, un incendio controlado o contenido, aquel que está rodeado por cortafuegos. Aún hay fuego en el interior, por eso viene la etapa de liquidación, hasta que finalmente se declara extinguido. Y finalmente, yo diría un mensaje, principalmente para los medios de comunicación, los comunicadores sociales, los actuales y los de futuro. Y a la audiencia en general, transformarse en actores y mensajeros de la prevención de incendios forestales. En la medida que tengamos menos incendios, va a haber menos daño, menos destrucción, y menos, incluso, hasta menos muertes. Gracias. Aplausos 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 Aplausos